Os hemos puesto ahí nuestras direcciones de Twitter, aparte de para hacernos Twitter Start, porque hemos colgado las slides, están fijadas en nuestro perfil, por si queréis tenerlas ahí y ya ir viéndolas a la vez. Las slides son absolutamente irrelevantes, pero si las queréis tener ahí en persona, ahí las tenéis en nuestros perfiles de Twitter. ¿Ya? ¿Te vamos? Sí. Buenas tardes. Empezamos ya la charla. Pues nada, muchas gracias, lo primero, por estar aquí un sábado a las 5 de la tarde, con toda la rivalidad de charlas buenísimas que tenemos a esta misma hora. Y nada, gracias por estar aquí, viendo una charla no técnica del todo y sin light code y sin un framework de moda. Vamos a presentar nuestra... Bueno, gracias también a la cómic por seleccionarnos una vez más como parte de la agenda de la edición del 2019. Y bueno, vamos a empezar un poco nuestra charla. En primer lugar, pues bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bueno, pues yo soy Juan, Juan del Río, soy Fronend... Yo soy Luis, también soy Fronend desde hace muchos años, incluso antes de que se inventara el término de Fronend, sin saberlo, ya éramos Frontend. Y un poco el objetivo de esta charla es que, bueno, o sea, ahora mismo, viendo un poco vuestras caras, pues veo que muchos sois bastante jóvenes y entiendo que habéis accedido al mercado laboral y a este tipo de trabajo desde hace poco tiempo. Juan y yo, aunque no lo parezca, porque nos conservamos muy bien, llevamos más de 20 años trabajando en el mundo del desarrollo Fronend, y lo que queríamos era un poco compartir cómo era el mundo del desarrollo hace unos años, cómo lo hemos ido viendo cambiar hasta que ha llegado el día de hoy en el que estamos todos y esos dos viejecillos del banco, contar un poco nuestras batallitas de abuelo Cebolleta de lo que hemos pasado. Claro, estas fotos son de cuando empezamos a trabajar... Cuando teníamos pelo. Teníamos pelo y es una mezcla de, en esa época se llamaban maquetadores, más diseñadores, pues aquí hay un mix. Sí, un batiburrillo. Éramos jóvenes inconscientes. Y bueno, queríamos un poco trasladar, contaros un poco, muchos habéis llegado a mesa puesta y habílo antes un desarrollo que ha conseguido que lleguemos a estar como estamos ahora mismo. Claro. Hemos dividido en partes un poco hasta, un poco según nuestro desarrollo vital. O sea, las fechas que hemos puesto no son académicas, sino simplemente las que hemos acordado entre nosotros. Sí. De hecho, la prehistoria es la prehistoria nuestra. O sea, nosotros empezamos a trabajar... O sea, nuestro primer sueldo fue en el año 2000, a principios del año 2000. En el 99 y antes, a lo mejor conocíamos HTML por afición, bueno, tú hiciste un curso de... Incluso del paro. Del paro. Y la prehistoria, hombre, tenemos que hablar de ella porque a nosotros, en cierto sentido, nos tocó un poco los remanentes de la prehistoria a la hora de desarrollar, pues como pasa ahora mismo, tenemos que dar soporte a navegadores, pues que existiera en la prehistoria. No los navegadores que teníamos en nuestra época, los más modernos, pues tenían algo más de potencia, pero en la prehistoria... Esto estaba cuando llegamos, o sea, este era el campo que había cuando llegamos nosotros. Claro. Por ejemplo, en la prehistoria, ¿qué pasó? Bueno, los hitos de los hitos más relevantes. O sea, Netscape 2.0 fue un hito relevante porque es el primero que vino con Javascript, Applers de Java y Frames, que en su momento fue la leche. Ahora todo esto es el mal. Claro, que por cierto, el Javascript, como sabéis, la mayoría lo desarrolló Brendan Age y lo hizo en una semana, se lo pidió Netscape a Brendan Age y le dijo, oye, necesitamos un navegador de programación y se tiene que, al principio, llamaron Mocha o Mocha. Y luego dijeron, no, es que hay una cosa que vamos a meter también que se llama Java y que está pegando mucho, llámale Javascript. No tiene nada que ver, Java con Javascript, bueno, tiene algo que ver, pero viene por ahí. Otro hito es Internet Explorer 3, que fue el primero que implementó CSS. De estos navegadores, o sea, no sigan los estantes. Esto fue una época difícil en el sentido de que cada navegador hacía lo que le daba la gana. O sea, había unos estándares, más o menos, que seguían lo que querían y luego ellos, a su vez, hacían sus propios estándares para sus propios navegadores. Con lo cual, era un lío bastante tremendo. Y fue la época también de la famosa guerra de navegadores en la que Netscape y Explorer estuvieron ahí luchando por... Guerra sucia y guerra no sucia. Hubo hasta a juicio. Y bueno, de la guerra de navegadores, triunfó sobre todo Explorer porque al final lo puse integrado con Windows. Entonces la gente ya lo tenía en Windows y para ahí quería otra cosa. Porque en esa época, la velocidad de Internet era 56K a través de modem. Bajarte a un navegador puede ser muy costoso. Entonces se distribuía a través de CDs. Sí, te lo daban en la PC actual. Había revistas en aquella época y te daban unos CDs. Y en esos CDs te venían Netscape, te venía una conexión de Smash o de Teleline y te conectabas a Internet con el CD que te venía en la revista. Bueno, este es un ejemplo de la típica página que existía con Geocities, que es famosa, lo conoceréis todos. El HTML era de 3.2, que era como muy sencillote. Tenía muy... O sea, estaba bastante reducido. Por ejemplo, no existían los atributos class, idea o style. O sea, imaginaros trabajar con HTML sin esos atributos. Elementos como spam, button, label o muchos más. Pero estos son elementos que ahora nosotros los usamos. Y que... Y sin embargo tenían esas punterías. Los gif animados, los blink, que era que el texto parpadeaba. O las marquesinas, los marquis. Tú ponías un marquis y un texto dentro y empezaba a moverse. O sea, tenía patontas, como siempre. Las cosas importantes no las tenían implementadas y sin embargo tenían esas chorradillas. Y bueno, típico de las páginas era el en construcción, el contador de páginas. Los que hayáis visto esto alguna vez, os emocionará. La roba dando vueltas también en 3D. Muy bonito. Y luego del HTML, lo que se usaba mucho, había, por ejemplo, una etiqueta font, que era para dar estilos a las fuentes. Y es donde tú le dabas estilos. Estaba... Bueno, no sé si el siguiente viene... No, no hay horreo. Bueno, el HTML... Pues luego lo cuento más adelante, con el HTML. En el CSS, pues también muy básico, unas 50 propiedades, de los cuales muchos son de margin y padding y estaban en margin-left, margin-top, margin-right. O sea, imaginaros, había muy poco. Nada, se quedaban bien. Cada navegador implementaba lo que daba gana, como he contado antes. NetSkin no lo soportó hasta la versión 4, que fue una... O sea, tardó en soportar CSS. Y al final de esa época, 98-99, pues se empezó a mezclar estilos en HTML, que contaban desde el font o backgrounds y tal. El cell-spadding, cell-margin... Todo eso y con CSS para ya empezar a trabajar con navegadores que lo aguantaban. El JavaScript ya era tremendamente simple. Era el DOM 0 y, por ejemplo, aquí lo que tenemos de acceso al documento, lo que te dan son estos cinco accesos. A las imágenes, a los formularios, a los enlaces y a los anchas, que son los targets que hay en los enlaces. O sea, no puedes hacer casi nada. Afortunadamente, después de esta época oscura, que fue cuando llegamos con ellos, yo creo que fue precisamente por eso. Fue cuando empezó la edad media del desarrollo web. Igual estas fechas son las que nos ha dado la gana a nosotros. En el 99, que fue cuando entramos, y en el 2004, que fue cuando cambiamos de empresa. Y lo hemos pensado, ¿eh? Decir, bueno, a ver, porque hemos estado viendo mucho código, viendo a ver cuándo vimos que había un cambio radical de cosas. Y hemos decidido estas fechas. En esta época, que fue cuando entramos nosotros, ya había pasado esa primera etapa, los navegadores principales con los que teníamos que trabajar era el Netscape Communicator 4.7 y el Internet Explorer. Bueno, ahí he puesto el 5.5, me olvidaba, yo creo que era antes. Fue el 4 y algo. El 4 lo teníamos que soportar, el 5 era bastante común, y el 5.5 fue revolucionario. O sea, sí que vino con muchas cosas. A mí me gustaba mucho el Netscape este, porque tenía un modo Composer y podías hacer el HTML directamente. No existía Visual Studio Code y esas cosas. Y con el propio navegador podías hacer el código. Era muy curioso. Estos eran los dos navegadores principales, es que eran los únicos, los que estaban en el mercado. Y este era nuestro cross-browser. El HTML que teníamos no existía Stack Overflow y ese tipo de cosas, y teníamos unos libritos siempre ahí al lado, si podían ser en castellano mejor, que teníamos en nuestra chuleta de HTML4 o la HTML actualizada a la versión 3.2. Pero en esta época lo que usábamos era HTML4.0. Los frames, eso fue horrible. El día que descubrí los frames puse 200 en la página. Los que no lo sabéis, usábamos un frame para el menú, otro frame para la cabecera, otro frame para el pie, otro frame para el no sé cuánto. O sea, era como una locura. Las páginas eran Frankenstein. Se veían los costurajos por todos lados. Bastante horrible. Y como ha dicho Juan, que nuestro CSS era bastante reducido, y nuestros diseñadores siempre han sido muy soñadores, incluso en aquella época, pues para hacer esos layout y esas filigranas que nos pedían los diseñadores, teníamos que maquetar con tablas. Y lo he puesto en plural porque maquetábamos con tablas. En un proyecto concreto nos dimos cuenta que Netscape fallaba cuando anidabas 10 tablas, una dentro de otra. Imagínate la cascada. Y no nos dimos cuenta hasta ese momento porque nunca habíamos llegado a ese nivel de profundidad. Anidabamos tablas dentro de tablas como... Si alguno de vosotros ha sudado tinta haciendo alguna newsletter o algún correo, que se utilizan tablas todavía, pues imaginamos hacer eso desde que te levantas hasta que te acuestas. En aquella época también, o sea, las etiquetas eran muy básicas, pues eran casi todas, pues si una P, BR, no sé qué, empezó a haber una... Cada navegador, Netscape, creó la etiqueta layer y Explorer que creó la etiqueta div. La etiqueta layer no sonará a muchos porque quien ganó fue la etiqueta div. En realidad cualquiera de ellas dos era la que se utilizaba para hacer las capas que luego movíamos con Javascript y todo eso. Y en aquella época había gente que era más layerista y otros que eran más divistas. Y en cuanto querías hacer algo mínimamente interactivo tenías que tirar al enemigo, que era Flash. En aquel momento no lo veíamos tan mal. Bill Gates no... O sea, no... Ay, Bill Gates no, el otro. ¿A quién te refieres? ¿El de Mac? Ah, Steve Jobs. Steve Jobs todavía no había dicho nada de Flash. Son los problemas de la edad. Sí, la edad. Y entonces Flash era como... Pues bueno, casi todas las páginas web que se querían poner una presencia muy de diseño y muy actual te ponían una intro en Flash que era imposible y un botonazo que ponías a skip intro que era lo que íbamos todos como locos porque era como muy... Se tiraba 20 minutos cargando. Pero era lo que te dejaba hacer, o sea, lo que te daba más libertad para meter más contenido visual, ¿no? Y para no sobrevivir porque nosotros ahora para hacer esta charla hemos visto mucho código, hemos visto muchos proyectos, hemos visto navegadores, hemos estado en Archive.org viendo proyectos antiguos y los que tienen Flash por mucho no funcionan. O sea, no funcionan, no tienes que habilitar, no sé qué... Casi todas las páginas tenían algún trocito, menús en Flash, incluso en sus sites enteros que son desarrollados en Flash por darle ese componente más visual. De todas maneras, de lo que has dicho, lo de Flash para hacer... Bueno, ahora vamos a tratar. Para hacer páginas dinámicas, ahora vamos a ver un ejemplo de que no tenía por qué ser así. Sí, bueno. Bueno, ya... Spoiler. Aquí os he puesto un ejemplo de tabla muy sencillita. Pero básicamente esta era la forma en la que trabajábamos. Aquí hay un componente que a muchos no conoceréis, que es el GIF, el punto GIF. Eso era la herramienta más común que llevábamos, trasladábamos de proyecto a proyecto. Era un GIF de un píxel por un píxel transparente. Y servía para que las celdas no se rompieran. Tú ponías un texto en el medio y para que no rompiera hacia el width, pues a los dos lados le ponías unas imágenes transparentes con un width exacto y entonces delimitabas. En este caso, RousePan3, con lo cual era toda la parte de abajo, con un dot no GIF de 62, con lo cual dejaría 62 en un lado. La parte intermedia, un background, lo que os comentábamos antes, no había CSS, se metía la etiqueta... O sea, había un atributo que era background, en el cual tú le decías que iba a ser una línea de puntos, que seguramente sería un punto y se repetiría hasta el infinito. Otro background con la línea de puntos horizontales y el dot que ya le daba que iba a ser 476, que probablemente va a albergar el contenido general. Otro V, línea de puntos verticales, en el cual tenías un width de un punto y un RousePan3 del otro lado con 69, con lo cual ya tenías el esqueleto montado y ya el contenido de dentro no rompía porque tenía las medidas. Entonces, esta línea, este dot no GIF, no lo hemos podido traer porque es imposible de ver, porque es transparente, pero era una de las herramientas más comunes que utilizábamos. En todos los proyectos se iban heredando. El dot no GIF, pues lo copiaba desde el anterior. Yo creo que tengo un dot no GIF del 99, todo sechado. Y que seguramente lo heredaríamos de otro proyecto y a lo mejor viene del 96. Y bueno, aquí había, luego había otro TD, ¿no? Sí, aquí seguramente quedan hemos puesto había otro TR y eso aquí habría dentro otra tabla, dentro de ese TD y dentro de esa tabla otra tabla, porque todos los bordecitos redondeados que ahora hacemos tan fácilmente, pues eran una labor de filigrana la que teníamos que hacer. El CSS que teníamos, pues ahora mismo se considera una mala praxis, pero muchas veces era inline, por lo que os comentaba Juan antes, teníamos que dar soporte a navegadores, si ahora son antiguos, imaginar cómo eran los anteriores. Los fallbacks los utilizábamos con los atributos, o sea, el font face verdana, o sea, esto fliparéis ya simplemente con esto, pero había una etiqueta font. Le decías que el face era verdana, el tamaño y el color y luego le metías una clase en la que le decías que la fuente era verdana, que el tamaño era de 10 píxeles y que el color era blanco. El fallback era los atributos en este caso. El layout, ya lo he dicho, era sin CSS, con lo cual lo que realmente controlabas era la tipografía, los tamaños, los colores, el background y poca cosa más. Con lo cual nuestras hojas de estilo eran, pero mínimas, no, eran ínfimas, ahora os enseño una. No heredaban, no poníamos un p mayor que nuestras hojas de estilo. Bueno, este es un ejemplo de, por ejemplo, de cómo usábamos atributos. Solo para el body tenías que decirle que el color era blanco, los márgenes, izquierdo, derecho, superior, izquierdo, de todo. Y esto, aunque no lo creáis, es la hoja de estilo de un proyecto entero. A lo mejor tenía 50 plantillas o 200, pero este era la hoja de estilos. Si os dais cuenta, colores, test decoration, phone family y poco más. No había, no había background, o sea, no había color de fondo de nada. Sí, eran como mucho más. De hecho, cuando apareció la posibilidad de dar color en CSS fue una revolución. En el sentido de decir, hostias, ahora podemos coger una hoja de estilos y podemos cambiar los colores de una página. Dependiendo de la sección. Con el color del fondo de imagen. Y el javascript, pues bueno, ya era un poco más avanzado que el que ha comentado Juan antes, pero lo usábamos básicamente, o sea, no hacíamos aplicaciones, lo usábamos para hacer efectos visuales, un rollover, un carrusel, cuando no usábamos marquí, y validación simple de formularios, que un campo no estuviera vacío y ese tipo de cosas. El DOM que existía en aquella época era el DOM 1, que era un poco más ampliado que el que hemos visto antes, pero tampoco iba mucho más allá. Y lo utilizábamos aparte para los efectos visuales y para las validaciones, lo usábamos muchas veces para los browsers, para detectar si estábamos en Explorer o en Netscape y poder aplicar una cosa u otra. Framework de aquella época, pues había, no eran como los que hay ahora, pero había. El más famoso y el más útil y el más, vamos, no sé, yo tengo en un altar, era el Dynapi, que era de Dan Steinman, no solo era una librería impresionante, sino que además era un tutorial, tú te leías el tutorial y aprendías a programar, o sea, era impresionante la documentación de Dynapi. Y luego existían cosas, pero en plan visual, pues microbian y otros que te servían para hacer efectos visuales. El microbian era para hacer pop-ups a pantalla completa y luego te los ponían pequeñitos, era una, fue curioso. Sí, el de Dynapi es por lo que comentaba antes con lo de Flash, que este se competía con Flash, o sea, podía hacer efectos y en la página que parecían hechas con Flash y de hecho Flash le mandó una carta, un mail a una compañía española que trabajaba en Barcelona, con, ¿cómo se llamaba? ¿Otra vez? WU. 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 Porque él en sus páginas la de Zara, Zara, Zara también la hizo él, bueno, usaba Dynapi y dijeron, coño, están usando Flash y no pagan licencia y le mandaron un requerimiento diciendo, oye, tienes que pagar la licencia y no, estaban usando JavaScript con esta librería que era maravillosa. Ya no sirve de nada, pero que existía antes. Y en aquella época de bugueábamos con Adel, o sea, no teníamos inspector de código, no teníamos nada y si querías saber por dónde estaba pasando la función, pues tenías que empezar a poner alert, no había consoles ni había nada de nada. Así que nuestra vida era muy divertida. Esto era la forma en la que detectábamos el cross-browser en aquella época. Mirad, eh, asignábamos el valor directamente sin VAR ni nada de nada. Aquí decíamos, si él tiene document-layer es Netscape y le asignábamos un true-false y si tiene document-all pues es un Netsplorer y luego dependiendo de esto pues le enchufábamos la hoja de estilos de Netscape o la hoja de estilos de Internet Explorer. ¿Por qué? Estos comentarios se ponían porque si no, si no, para que si no entendía el navegador Javascript apareciera comentado y no jodiera la página aquí teníamos un show-hide ¿no? Una función de ocultar y de mostrar una capa al azar. Hacemos un poco lo mismo, si tienes document-layer pues entonces luego aquí le dices que la visibilidad sea show-hide el else si es document-all y fijaros que el fallback era get-elemen-by-id era lo que usábamos como el else-else-else el último y esto es de esta época es modernillo aquí ya empezamos a usar el document.get-lemen-by-id porque hubo algún navegador el Netscape 5.5 o el 6 o no sé que pero lo usábamos como último de los últimos de los últimos recursos o sea nada que ver con las aplicaciones que desarrollamos actualmente en Javascript el en las herramientas que utilizábamos en aquella época utilizábamos Homesite Dreamweaver FrontPage había muchos más pero estos eran los más interesantes yo creo que Homesite fue la herramienta que yo más utilicé bueno que se utilizaba tenía una pestaña Browse que tú le dabas y veías aquí la previsualización del código que estabas picando te autocompletaba te cerraba etiquetas la compró Macromedia para meterla dentro de Dreamweaver y discontinuó totalmente el proyecto y luego como Dreamweaver también se fue un poco un poco a la mierda pues perdimos una herramienta súper valiosa yo creo que Visual Studio Code y muchos Sublime beben mucho de este tipo de editor tenía un montón de pestañas en las que tú podías tenías podías meter snippets podías programarte tú unas macros o sea era una pasada este programa como ha comentado Juan antes teníamos o ADSL de 256 o modem de 56k con lo cual el peso de las páginas no es que fuera vital es que era ahora no esperamos dos segundos antes te tiraban diez minutos esperando y a lo mejor se te cortaba la conexión entonces había una norma de oro que es que una página no debería pesar más de 100k que ahora es lo que te pesa el logo pero bueno en aquella época 100k era considerado más de 100k era considerado excesivo la resolución eran nuestros monitores de culo gigante 800x600 o 1024 pero como tenía barra de scroll había que quitarle 20 píxeles a la página con lo cual te quedabas con 780 de ancho máximo y no ibas a dejarlo ahí apegotonado porque los diseñadores luego son muy señoritos al final tenías una resolución muy pequeña para esto lo único bueno que teníamos es que subíamos a producción con FTP decía voy a subir esto no había que mergear ni pasar Jenkins ni cumplir un porcentaje de CUA directamente decía que voy a subir esto y lo subía por FTP copiaba, pegabas y te ibas no digo que sea bueno pero lo hacías bueno, sí era bueno y llegamos a la siguiente fase pues nada esta también la hemos inventado de 2004 al 2011 aquí es donde empieza a aparecer el AJAX JQuery que fue una revolución muy gorda aquí hubo unas revoluciones gordas apareció también Firebug apareció se usó mucho XSL que ahora lo veremos y bueno vamos a ver navegadores aquí en algún año apareció Google Chrome al principio lentamente fue creciendo y luego bueno ya más adelante se lo comió con el tiempo el que ganó aquí el que era unipresente era Explorer Explorer se comió el mercado se comió el mercado porque Netscape se lo comió desapareció y Firefox lo compró América Online y América Online quebró al poquito tiempo entonces lo liberó lo liberó y la base de Firefox que era el motor de Netscape que creo recordar que es Gecko que no se llama de ninguna manera pero vamos Chrome tenía el 90% del mercado Explorer Explorer sí aquí ya aquí ya empezó la revolución de no usar tablas y usar Dips y usar mayormente CSS para poder para hacer el layout de una página con esas posibilidades que nos daba el CSS y el HTML ya empezó también la accesibilidad es cuando empezó aquí a romper porque el HTML semántico ya le está volando semántica al HTML ya no era semantiquilla semantiquilla más de lo que había antes bueno hemos puesto Martin aquí en la accesibilidad porque era nuestra referencia nuestro maestro y luego hacíamos las páginas en XHTML que es como el HTML pero tiene que seguir las normas de XML o sea tiene que ser todas las etiquetas tienen que estar cerradas y tiene que ser posible parsear el HTML como si fuera un XML tiene que tener su árbol bien definido hijos y padres y abuelos que dentro del HTML había diferentes modos estaba el HTML 1.0 el 1.1 el estricto el transicional no sé qué y unos hacían que el navegador petara si había un mínimo error en alguna etiqueta directamente no visualizaba la página el explorer entraba en quiz mode y se jodía todo el CSS y era si dejabas un VR sin cerrar que había que cerrar los VR y cada uno renderizaba la página de una manera u otra había pequeños detalles que hacían que la página se realizara de una manera diferente entonces el CSS según fuera con un tipo de XHTML variaba un poco entonces yo mi preferencia en esa época no más por lo de para la tuya pero era estricto 1.1 estricto pero había un apéndice el apéndice C que decía bueno para ayudar a la gente a esta transición puede se puede haber fallos o sea puede una etiqueta rota no lo un poco más benévolo un poco más benévolo pero el renderizado era cojonudo esto es un ejemplo de HTML que bueno comparado con lo que hay ahora no es tan semántico se parece más a lo de ahora pero ya no hay claro ya no hay tablas no es añadimiento de tablas ya la atributos muy pocos claro el layout se consigue a través de CSS usábamos H2 para los títulos si había una cierta herencia y usábamos esta porque todavía no estaba el clear fix por cierto en el código hemos dejado nuestras miserias cuando estábamos poniendo el código hemos dicho ojo esto es un poco hemos sido puristas eso lo poníamos así eso lo poníamos habría gente que sería más profesional que nosotros ahí tenéis el clear fix claro el clear fix imagino que casi todos lo conoceréis era para evitar el desbordamiento de los cuando tú cogías un un elemento que estaba flotado a la izquierda o hacia la derecha y el padre que lo contenía no estaba flotado y había uno hacia la izquierda o hacia la derecha había un desbordamiento con lo cual los hijos crecían más que el padre y entonces la siguiente etiqueta se te subía para arriba porque estaba entonces había pues esa ñapa que había antes de meterle un clear box para explore el stable age 1% también creo te estoy pisando tu sección no no es la nuestra había de hecho el clear fix por ejemplo esta clase yo creo que bueno no sé si siguen usando pero hace poco ha salido una nueva versión uno que ha dicho un clear fix más avanzado más moderno esto evoluciona bastante una clase para hacer el clear box esto como he visto antes pues depende de cómo evolucionan los navegadores pues hay gente que lo hace mejor o peor o con menos propiedades otra cosa que teníamos es los comentarios condicionales en el que no sé si eso lo soportaba explorer entonces aquí nosotros le podemos dar las condiciones para explorer de las diferentes versiones en este caso es todo explorer pero podríamos definir para cada versión de navegador del explorer qué estilos coger o qué está puesto aquí creo claro en este caso lo que estoy diciendo es si es más grande que explorer 6 entonces coge este ah no si es más pequeño que explorer 6 de hecho en boilerplate el html5 boilerplate la versión que había aquí en esta época lo que tenía era la cabecera tenía como cuatro o cinco para cada versión de explorer su hoja de estilos y los hacks porque ahora los hacks eran ñapas que había que hacer para que explorer 6 o explorer 7 o explorer x eligiera o sea pasara por esa por esa por esa instrucción entonces definíamos un test una clase y luego le poníamos esto si le ponías un asterisco y un más y luego html y luego lo mismo esto sobreescribía a esto pero solo en explorer 6 por ejemplo esto aunque era una mala praxis y todo el mundo decía no uses esto eso usaba casco porro esto es lo que yo intentaba evitar con el xhtml estricto 1.0 no me acuerdo lo que usaba por no tener que meter mucho esto porque al final era un coñazo cuando usaba podía ser largo o sea podían ser 20-30 líneas de hacks de esto para cada navegador era terrible pues javascript aquí ya ya empezó a existir la posibilidad de hacer ayas que la x de ayas es de xml entonces y de hecho el método que se usaba para ayas era xml http request que lo creó microsoft que lo creó microsoft primero con el 5.5 yo creo que ya estaba el mejor artículo que te explicaba como hacer ayas era de apple era curioso toda esta mezcla y al principio se usaba un poco era pero ya o sea en esta época ya en el 2005 o sea en el 2006 yo creo que ya se empezó a usar y sobre todo se empezó a usar mucho gracias a jQuery porque jQuery ya tenía el método ayas que te facilitaba la cosa la forma de hacer una petición asíncrona sin ajax o sea sin jQuery era un poco un poco rudimentaria esto podía llegar a crecer dependiendo de la versión del Explorer y dependiendo del navegador o sea porque esto era un desmadre claro cada navegador lo hacía de una manera o y no hay promesas aquí no las promesas aparecieron mucho más tarde aquí era un poco arriesgado mira mira que extensión de archivo hay que dar cuenta era un poco arriesgado porque no había no podías controlar que ya habías recibido la petición o sea ya habías recibido el XML que luego ibas a parsear entonces tiene que ser o dominios o sea que estuviera en tu propio dominio o que mandara muy poquitos datos o que no tuviera una concurrencia muy bestia claro nuestras primeras peticiones con XMHTP request o sea nuestras primeras hallas no fueron para pedir un JSON era para pedir un XML que luego lo parseábamos con un XSL que lo vamos a ver si lo vamos a ver ahora esta es la petición para pedir un XML y un XSL que se hacía en Javascript igual aquí pues eso veis ActiveOge Microsoft porque toda esta tecnología que ahora usa todo el mundo es que fue desarrollada por Microsoft y aquí cargábamos cargábamos el XML por un lado el XSL por otro y luego lo transformábamos y se lo enchufábamos directamente al elemento o sea el XSL era las plantillas que usábamos antes para hacer lo que hacemos ahora con los templates que podemos tener en Handlebar en View los templates cualquier tipo por fin nos libramos de los bugs ya podemos hacer plantillas nosotros directamente esto era raro o sea el parsear el XSL en cliente en cliente era raro mayormente parseábamos en servidor nosotros hacíamos los XSL pero eran se lo dábamos a la gente de Back para que lo usaran a la hora de parsear los XML en servidor esto era un XSL y esto es un ejemplo de XSL es una plantilla que yo creo que sabiendo cualquier otra plantilla más o menos pues es lo mismo tiene sus su booklets for tiene sus Ips etc o sea hay ejemplos claro a la hora de hacer estos slides teníamos que poner ejemplos de código sencillote y que ocupiera entonces bueno esto es básico pero está bien te explicamos un XSL que se va cargando por un XML que te viene claro si lo veis aquí le estamos diciendo que aplica el template ¿cuál? este template que es este y ahí está recorriendo ahí utilizaba Xpad ¿no? esto era el XSL esto era programación declarativa que me acuerdo que en esa época la gente se llevaba las manos a la cabeza diciendo es que esto es la programación declarativa no o sea te rompía la cabeza porque todo el mundo pues era programación imperativa y esto ahora a lo mejor nos parece bastante bueno pues se entiende perfectamente pero en esa época para cosas más complejas que estas te tenías que romperte bastante la cabeza había cosas complicadas pero bueno ya había una forma de hacer templates sí eh firebug bueno para debugar en en Explorer o sea para ver las páginas en Explorer tú tenías un navegador un Explorer una versión de Explorer instalado podías tener el Explorer 5 y el Explorer 6 o sea te instalabas el Explorer 6 y tenías que desinstalar el Explorer 5 entonces o tenías cuatro ordenadores y cada uno con un Internet Explorer diferente o tenías que utilizar esta maravilla que se llamaba o no esta maravilla aunque parezca horrorosa que se llamaba primero múltiple IE y luego se acabó llamando IETester que podías poner varias pestañas y en cada una de ellas te cargaba un explorador un Internet Explorer distinto un Explorer 6 un Explorer 5 un Explorer 7 entonces no tenías que tener varios varios ordenadores a la vez luego una cosa maravillosa que apareció fue Firebug que es lo que para nosotros es normal que es inspeccionar elementos y ver los estilos que se están aplicando pues era un plugin de Firefox era un plugin de Firefox y fue maravilloso y los navegadores y los editores que usamos fueron Notepad Plus Plus Dreamweaver había más pero yo personalmente una vez que Homesite tuvimos el problema de que era un problema por el el encoding el encoding que no cogía el OTC8 y tal yo usé Notepad Plus Plus Dreamweaver también se usaba mucho creo que nos quedan 10 minutos o 5 pero ya estamos recabando ah ya estamos recabando entonces el anterior claro el JSON en esa época también en el AJAX es cuando apareció claro que hemos hablado de XSL ¿JSON? claro esto fue también otra revolución cuando apareció el JSON y de hecho sustituía a XSL y a los XML y a mí me fastidia un poco porque trabajamos con XML y XSL pero luego por el tiempo fue la leche y apareció también me acuerdo el Gijón yendo a la Fundamentals Web del 2007 que íbamos de camino a la espicha que nos daban allí una fiesta y íbamos diciendo ha salido una cosa que se llama JSON porque no se llamaba JSON que creo que lo va a petar dijimos no no creo XM le va a sobrevivir y esta división que es la que probablemente cualquiera de vosotros tiene más conocimientos y más referencia que nosotros que la hemos llamado en un alarde de ingenio la era espacial y aquí como no vamos a contar algo que ya sepáis pues directamente os ponemos esta nube de 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 porque aquí es que es imposible reducir en 15 minutos lo que ha pasado en los últimos años pues de aquellos de aquellos tiempos hemos llegado a estos en los que Javascript es el lenguaje de moda HTML CSS hay dos mil millones de herramientas y de formas distintas de hacerlo o sea que no tiene nada que ver con lo que se hacía en aquella época aunque seguimos haciendo las mismas cosas ha cambiado totalmente la forma de de hacerlas aquí faltarán nombres y y hemos quitado nombres también pero es que nunca había esto es lo que creemos que ha sido pues eso los los la parte que más ha revolucionado de esta parte de la que venimos nosotros claro aquí aparece también el concepto de full stack nueva al principio que era ya con la aparición de Node pues la primera vez que yo vi hablar de full stack era un artículo de Nicolás Zacas que es el tío que tiene el linter de Slim en el que decía que con las tecnologías que se pueden las tecnologías que usa un front se puede meter en la parte servidora porque tienes Node y tienes MongoDB y y y y y y al final sí hay full stackismo pero yo creo que es más de la gente de Back que controla Javascript a través de Mongo o Node que se mete en la parte cliente en la parte front y lo de front el término front también aparecería por esta época antes se llamaba Maqueta o la gente decía ¿cómo llamamos? los decolorines porque yo me acuerdo en foros en inglés que la gente hablaba de cómo llamarse y hay una persona que se llamaba Peter Polkoc que tenía una herramienta un cojonudo que era la igual que el Can and Use de los años dos mil pocos eran las tablas de Peter Polkoc y el tío fue el primero que dijo se refirió a Frunen y era fue una conferencia que hizo una asociación que hizo en Holanda que le llamó Frunen y la conferencia que era Frunen der o algo así le llamaba punto NL y nada estos son como nuestros nuestros mentores la gente que nos ha ayudado a poder desarrollar nuestro día a día sin estos sin estas piedras o sin estas herramientas no seríamos lo que somos habrá muchos más cada uno tiene sus sus favoritos y bueno no queríamos acabar la charla sin darles ese agradecimiento a cualquiera de estas personas o sea hay mucha gente a la que agradecer cosas sí, sí hay muchísimas pero esto a lo mejor es una selección y de gente que impactó que impactó cuando salió Fireback cuando salió fue un impacto decir hostias esto es una maravilla ahora podemos ver lo que se está aplicando a los elementos Javascript John Resi que es el creador de JQuery cuando salió JQuery o sea el enamoramiento de JQuery que ya había ya había frameworks por esa época ya había librerías Prototype Rico alguna más Scriptáculos que se usaba bastante pero cuando salió JQuery barrió todo el mundo estuvimos de acuerdo que era perfecta era maravillosa Peter Paul Koch es el que hablamos antes de PPK que es el de las tablas que bueno en su época era bastante importante Douglas Crawford que la mayoría lo conoceréis porque tiene un libro bastante bueno de Good Pars de Good Pars de Good Pars y aparte es el creador de Jota Son que por eso está aquí mayormente no voy a leer el libro y también él empezó hizo el primer linter que es no me acuerdo como se llama pero el primer linter de JQuery lo hizo está Gober Flow lo conocéis y Jerry Maskenas que este es revolucionario es el creador de CoffeeScript de Underscore de Backbone y de Backbone CoffeeScript ha influenciado la semilla de TypeScript la semilla de TypeScript y todos estos lenguajes que generan Javascript sí todo de compilación Underscore es programación funcional como un JQuery sería el map o el review o el filter si no hubiera existido Underscore y Backbone yo creo que fue el primer framework SPA el primer framework SPA que conocimos por lo menos nosotros que conocimos sí y nada ¿concluimos algo? ¿les damos la enseñanza? pues si tenemos tiempo para preguntas para preguntas bueno antes de nada yo lo que saco de toda esta batallita que os hemos contado es que que son muy batallitas y que pues pero en aquella época nosotros simplemente nos dedicábamos a trabajar y probablemente sin darnos cuenta estábamos en un terreno que estaba virgen que no había nada antes no digo nosotros dos digo la gente que trabajábamos en aquel momento no me lo interpretéis entonces nosotros íbamos a trabajar a ganarnos un sueldo pero en realidad todos los que trabajábamos de front en aquella época estábamos haciendo un camino que luego mucha gente ha seguido detrás no digo nosotros insisto y yo creo que eso es una enseñanza que podemos transmitir también a todo el mundo que creo que en el mundo de hoy también nuestro trabajo de front no solo es un trabajo que nos sirve para pagar facturas y vicios sino que también estamos haciendo un camino que van a seguir detrás de nosotros las siguientes generaciones la siguiente la siguiente persona que venga detrás pues usará nuestro pequeño aporte entonces yo creo que es una forma buena de afrontar nuestro trabajo que ya tiene sus complicaciones y que sintamos todos que nuestro trabajo es semilla del que va a venir detrás aunque estemos simplemente por nuestro mantenimiento de facturas no sé nada no ninguna opina al respecto y que antes era muy fácil si yo hubiera entrado en el front ahora mismo estaría trabajando de psicólogos que es lo que yo estudiaría realmente porque en aquella época con un blog de notas y un FTP te hacías una web y ahora necesitas una conexión de internet para bajarte medio internet con el NPM y tal uno de módulos de 500 gigas con lo cual tienes que tener un disco duro que te mueres y y es muy duro yo los que estáis ahora mismo entrando en el mundo front o que habéis entrado y ya estáis estables me parece que es un o sea un un esfuerzo que hay que hacer muy grande lo valoro muchísimo más que en nuestra época que un un filósofo y un psicólogo se pueden meter a leyéndose un libro de Anaya se ponen a trabajar en front y ahora no ahora necesitas tres años de formación no sé qué y sigue siendo un junior después de 15 años ¿eh? se ha vuelto atrás y que yo no sería prona ahora mismo si tuviera que empezar sí yo la única reflexión así por decir algo breve que yo creo que que ahora mismo una época durada yo creo que a nivel de ya casi puedo decir como usuario que es el la época de la web 2.0 en el sentido de como ya era pre-tracker claro en el que tú podías ver las cosas había como un cierto idealismo a la hora de trabajar a la hora de hacer HTML a la hora de hacer CSS hacer Javascript a la hora de cómo tratar a los usuarios y ahora mismo es una desgracia eso como antes veías el código fuente y podías ver cómo estaba hecha una página ahora es imposible ahora tienes que tienes que profundizar ahí con un mogollón de y nada gracias también a vosotros esto por si acaso a quien está interesado lo ponemos aquí estamos buscando talento y aquí parece que hay mucho así que tiramos la caña y si tenéis alguna pregunta algo que hayamos dicho que como si diréis que es erróneo o que haya que modificar algún añadido que ha quedado en el tintero un montón de cosas pero había que reducir yo preguntaba falta que lo tomamos poco el tema de la curiosidad de cómo llega a ese saludo pronto porque en la historia con las conexiones de internet rudimentarias pocos recursos cómo alguien llega a esa profesión tan nicho en ese momento lo cuentas tú pues hombre Luis llegó hizo un curso de INEM de maquetación HTML, CSS me acuerdo que hicimos un curso junto de redes o sea nos gustaba la informática a nosotros nos gusta el tema de tecnología informática nos ha gustado toda la vida o sea desde el espectro el amiga el tal lo típico y en un momento dado tú montaste una empresa sí bueno tú también multimedia extrema pero me refiero te salió un proyecto con nuestra primera empresa que era NetJuice que era hacer la guía del ocio y nos contrataron lo hicimos también y nos contrataron 500.000 pesetas de aquella época y cómo fue meterme que a 3.000 euros ahora no eran 500.000 pesetas del 99 claro y me acuerdo que como aprendí yo HTML pues que Luis necesitaba ayuda y yo estaba trabajando en Telefónica Dato dando soporte al corte inglés por las noches que no llamaba nunca y tenía todo el tiempo del mundo entonces entre noches me leí un libro de HTML por el día iba a trabajar a NetJuice con Luis y así y por la noche a trabajar en el corrupente sí 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 era más fácil o sea ahora mismo ahora mismo es un esfuerzo una de las cosas que a mí personalmente me parece un poco aunque todo es muy bonito el panorama y hay un montón de herramientas y es todo muy pues eso muy moderno muy chachi hay un escalón de entrada al mundo del HTML o sea que que antes no existía que antes no existía antes entrabas con pues eso con un tutorial o un curso de paro claro y ahora tienes que hacerte un curso cinco especializaciones en trabajar no sé cuántos años como junior con personas que te ayuden porque si no tú solo o tú sola no eres capaz y sigue siendo junior en ese sentido sin embargo en aquella época era bastante más fácil entrar en es que yo creo que ahora en el mundo front hay dentro del mundo front hay full estaquismo o sea me refiero que tú no puedes abarcar absolutamente todo dentro del mundo front o sea al final tienes que ser un poco generalista y especializarte en alguna cosa pero no puedes controlar absolutamente todo antes era más fácil había menos era tu campo pues muchas gracias gracias de nuevo gracias 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 gracias